¡Qué maravilla es la vetiveria! Con nuestro pozo de infiltración con vetiveria, cuidamos la salud, el agua que tomamos y también tenemos comida para los cuyes. Familias caficultoras, la vetiveria es una planta de raíces abundantes que sirve para descontaminar el agua luego del proceso de fermentado y lavado del café. Es práctica, económica y con un buen manejo sirve para 10 campañas. Consulta con tu técnico de Alianza CAFE para más información. ¡Juntos lo lograremos!